Valenciaga nuevamente se disculpa, admite su error y explica qué hacían los famosos papeles no por en su campaña polémica. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, Valenciaga nuevamente ha lanzado un comunicado hace tan solo unas horas en sus redes sociales en donde no solamente se disculpa por mostrar a niños sosteniendo osos de peluches con arneses y otros accesorios bondage en su última campaña navideña titulada Valenciaga Objects, sino también admite un nuevo error con respecto a los famosos documentos legales en donde se habla precisamente de la no por infantil. En el comunicado dice que están trabajando a marchas forzadas para descubrir a los responsables de haber creado ese set fotográfico. Para aquellos que no lo recuerden, la marca Valenciaga fue duramente criticada la semana pasada después de compartir imágenes sumamente perturbadoras por motivo del lanzamiento de su nueva campaña en donde no solamente se incluían a niños utilizando algunos objetos que no tenían nada que ver con una temática infantil, sino además al mostrar algunos documentos en donde se incentivaba a la pornografía infantil. Ahora la marca está demandando por nada más y nada menos que 25 millones de dólares a la productora Norsix Inn, así como a su escenógrafo Nicolás Jess Dardins por reparaciones por daños extensos. A lo largo del comunicado, Valenciaga culpó a la productora, así como al escenógrafo, por incluir objetos que definitivamente nunca debieron de estar ahí. Pero no solo eso, también reconocieron su error, porque bueno, la gran pregunta que todos nos hacíamos es como es que nadie se dio cuenta si la campaña mínimo pasó por unas 50 manos, a lo que ellos dicen que fue un error porque nunca debieron de haberla publicado. La marca explicó que se trataron realmente de dos campañas por separado, la primera titulada Gift Collections, en la que los niños aparecen fotografiados junto a sus bolsas de osos de peluche con looks inspirados en el bondage, así como la marca dice fue una elección equivocada combinada con nuestra falla en la evaluación y la validación de imágenes. La segunda campaña para primavera 2023 estaba destinada a replicar un ambiente laboral que incluía un documento llamado United States vs Williams 2008, que promueve como les dije la pornografía infantil. Al respecto, Valenciaga tenía por entendido que los papeles utilizados en la campaña se trataban de documentos de oficina falsos, pero que finalmente resultaron ser reales. Al respecto, ellos dijeron que cuando se realizó la escenografía para dichas fotografías, ellos siempre creyeron que se trataba de documentos falsos, jamás de unos documentos reales y mucho menos que tenían que ver con ese tema. Por eso dijo que estos documentos fueron utilizados sin su consentimiento y sin su aprobación. Al respecto, también comentó, asumimos plena responsabilidad por nuestra falta de supervisión y control de los documentos en segundo plano y podríamos haber hecho las cosas de una manera diferente. Por último, Valenciaga enlista las acciones internas que está tomando dentro de su empresa con la única intención de que nunca jamás vuelva a suceder algo parecido y aseguró que tienen como objetivo poner fin al abuso y la explotación infantil. Finalizando el comunicado con las siguientes palabras, queremos aprender de nuestros errores e identificar formas en las que podamos contribuir. Valenciaga reitera sus más sinceras disculpas por las molestias que hemos causado y extiende sus disculpas a talentos y socios. Bueno, pues ahí está la información. Y a pesar de todos los comunicados que puedan sacar, la verdad es que hasta el momento no podemos entender como una empresa tan importante teniendo tantos filtros no fue capaz y decidieron aprobar e incluso publicar imágenes que a primera vista resultaban tan perturbadoras. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que este es el definitivo para Valenciaga? Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.